Muy buenas, nos vemos esta noche en Todo al Verde para hablar del último partido del Real Betis Balompié ante el Villarreal, con Eduardo Carrillo, desde el dato a la parte cualitativa. Nabil Fekir, ¿qué opináis al respecto de su partido? El doble lateral, yo creo que va a dar para un debate muy intenso y sobre todo dándole su sitio a Manuel Peregrini, una interpretación del encuentro que tácticamente fue soberbia. El Betis vuelve a ganar y lo vamos a analizar hoy con Eduardo Carrillo en Todo al Verde. Nos vemos esta noche.